Bueno, en primer lugar, congratularnos por tener aquí el debate sobre el proyecto de ley de contratos que creo que esta Cámara se debía, por ser como se ha puesto encima de la mesa, tanto por el ministro como por mi compañero precedente, una ley crucial dentro de nuestro Estado. Hoy comparecemos aquí solicitando la devolución de este proyecto por responsabilidad y por coherencia con una normativa europea moderna a la que tendríamos que tender. La ley de contratos del sector público, como he dicho antes, no es una ley cualquiera y no se puede analizar este texto, este proyecto de ley, sin tener en cuenta que en España existe una situación crítica, una situación de corrupción generalizada que ha anidado, de alguna manera, en la contratación administrativa. La vigente ley de contratos públicos no ha sido capaz, no ha sido eficaz para poder evitar estos supuestos de corrupción y es necesario, por lo tanto, hacer algo absolutamente diferente para poder ser eficaz en esta lucha contra la corrupción. Pero el texto que tenemos encima de la mesa nos parece una cierta continuación del texto anterior. Es un texto farragoso que, como digo, no permitirá hacer frente a esta corrupción y no apuesta por una contratación moderna, transparente y europea. Y es que, en primer lugar, en lo que se refiere a la técnica legislativa, el propio Consejo de Estado hablaba en su informe de que estamos ante un texto farragoso, un texto que participa de lo que se ha dado en llamar la desvaloración de las leyes, de oscura terminología, de carácter excesivamente prolijo y que, en ocasiones, incluye declaraciones, incisos que no se generan realmente normas jurídicas. Lo dice el Consejo de Estado. Y es el Gobierno que ha optado por mantener en este proyecto una estructura, una estructura de ley de contratos de sector público, que viene de 2007, una estructura extensa, de hasta 340 artículos, con 40 disposiciones adicionales y múltiples referencias internas que hacen que su texto sea complejo de descifrar. Creemos que la corrupción sobrevive mucho más en textos oscuros y complejos y farragosos, y con falta de recursos legales eficientes y con procedimientos interminables. En segundo lugar, el concepto mismo de transposición. Las directivas son normativas que requieren la transposición de los objetivos en el ordenamiento, pero esa transposición implica una operatividad concreta y práctica en el ordenamiento del Estado miembro al que se aplica. Lo que ocurre en este proyecto es que se copia la directiva y se aloja en diferentes partes del proyecto de ley de contratos, pero no se establece una mecánica operativa ni su concreción práctica de cómo se realiza efectivamente en nuestro ordenamiento y en nuestro procedimiento concreto. En tercer lugar, nos parece que carece de modernidad, de visión europea. Las directivas comprometen, como bien ha dicho el ministro, a todos los Estados miembros a alcanzar, antes de octubre de 2018, el escenario de contratación pública. Y es verdad que hay determinadas disposiciones relacionadas con la contratación electrónica, pero están residenciadas al final en tres disposiciones de forma descoordinada y no tratan y no se integran en el propio procedimiento de contratación. Le pongo tres ejemplos. Por ejemplo, los actos públicos de apertura de las ofertas no se dice cómo se hace ese tránsito a la dotación electrónica. O, por ejemplo, las reuniones de la mesa de contratación. O, por ejemplo, los términos y los plazos se calculan siempre en base al papel escrito. Creemos que un sistema de contratación íntegramente electrónica, eficiente y con plazos de presentación de ofertas breves y mecánicas de presentación sencilla permitiría, de forma natural, extinguir la contratación directa y mutar hacia otro tipo de procedimientos de licitación mucho más transparentes, con mucha más posibilidad de concurrencia de proveedores locales. En cuarto lugar, faltan criterios relacionados con la igualdad. Creemos que en este texto debería haber abogado por elementos que ayuden a eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Ya el propio Consejo de Estado hablaba de la exigua y deficiente memoria de género que acompañaba al anteproyecto de ley. Pero es que, además, y cito textualmente, el propio informe del Consejo de Estado nos dice que, salvo los referidos en los artículos 145 y 200, nada dice el texto sobre el fomento de la contratación de empresas de mujeres cuando más de la mitad de las empresas creadas desde el inicio de la crisis económica lo han sido por ellas. En este mismo sentido, también nos sorprende que el texto que nos llega es un texto con un lenguaje sexista y sin respeto a la igualdad de género. En quinto lugar y por último, estamos en falta también la creación de un comisionado que dependiera de las Cortes Generales y no que dependiera de la Junta Central de Contratación de esa capacidad de supervisión y de control del conflicto de intereses y la prevención de la corrupción. Nos parece que es imprescindible que esto se realice no desde un órgano que está dentro de la estructura del propio Ministerio de Hacienda, sino que se residencie en un órgano independiente y que rinda cuenta a esta Cámara, no al Ejecutivo. Señora, un segundo, no, no, un segundo. Es para mandar silencio, porque no se escucha. Me cuesta a mí trabajo escuchar a la oradora. Fíjense el murmullo que hay en la Cámara. Adelante, señora Honorato. Muchas gracias, presidenta. Por lo tanto, y por terminar, no se trata de enmendar o suprimir algunos artículos de este proyecto. Se trata de elaborar una nueva ley en colaboración con todos los sectores, un proceso participativo como el que se hizo para aprobar la ley en el año 95. Y entendemos que si no se retira este texto y se elabora un texto alternativo, lo que nos tocaría, evidentemente, es presentar las enmiendas a este proyecto de ley, que, evidentemente, vamos a presentarla, pero nos preocupa que lo que tengamos como resultado sea un texto, una suerte de texto Frankenstein de la contratación administrativa que no sirva a los objetivos de las directivas europeas y que tampoco permita abordar los problemas que en este momento tenemos dentro del país en la contratación administrativa. Por lo tanto, nos pedimos a esta Cámara que valore la necesidad de evitar esta ley Frankenstein, que sería mucho más compleja de entender que el propio proyecto ya existente, y que entre todos hagamos de la contratación administrativa una casa en la que podamos desalojar para siempre la corrupción. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias.